Todo bien, todo está listo, ¿cómo vas? Yo aquí me quedo, otra vez, bajo las nueses, y el sudor sobre la tierra. Empezó el dolor, lo que ya vi, y lo que siempre tengo en mi canción. Siempre es la misma, caminar, solo no sé. Discutir, lo que es injusto, destruir, luego nacer. Voy a subir todo lo más que pueda, hasta alcanzar todo lo que haya para ti. Salir del mismo callejón, aporrearte el corazón, decirte domino a mi amor. Cantar desnudo y todo mal, asumir que no es normal, que yo también a veces miento. Todo bien, todo está listo. Gracias. lo que no ves, solo aquí no es la canción se puede vivir cabilla sobre el cielo voy a ser todo no me ha escurido hasta que al pensar todo lo que es Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que de ti me alimento Cantar desnudo y todo mal, hacer que eso es normal, que yo también a veces siento Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que de ti me alimento Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que de ti me alimento Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que de ti me alimento Cuando caminas alto, te gusta subir, te gusta bajar y te gusta ir más allá Que dejes atrás, lo que se apagó, lo que ya no está Están buscando corazón, que dejes atrás, lo que se apagó, lo que se apagó Están buscando corazón, que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó Salir del mismo callejón, aporrerte por razón, decir que dejes atrás, lo que se apagó ¡Gracias! ¡Gracias!